Es frío, estamos en un páramo, no tenemos las condiciones. Esta es la voz de una de las nueve personas extraviadas. En conversación con Noticias RCN, dijo cómo pasaron la primera noche. Llovió toda la noche, estamos en un páramo, por supuesto, llueve casi todo el tiempo. La temperatura en el páramo estuvo durante la mañana de hoy entre 3 y 4 grados. En el operativo participó Ponalzar, carabineros y bomberos del municipio. El procedimiento es traerlos sanos y salvos al casco urbano del municipio y posteriormente serán enviados al centro de salud para establecer las condiciones de salud en las cuales se encuentran. Al parecer, pues, iniciaron caminata, se adentraron al páramo y desafortunadamente, tal vez por la nubosidad, por la hora y por el desgaste también físico, seguramente tuvieron problemas en localizarse, en ubicarse. Desde el casco urbano de Huasca hasta el lugar donde se extraviaron los turistas, hay tres horas de camino. Miren, estamos en este punto donde está la Policía Nacional esperando el grupo de rescatistas, igual que el grupo de carabineros y Ponalzar, que ingresaron ya desde muy temprano para ubicar a estos turistas que ya fueron encontrados y ya vienen en camino nuevamente al casco urbano del municipio de Huasca. La información que tenemos, Carlos Arturo Albino, Noticias RCN.